Me parece la máxima gravedad la información que hemos recibido los días recientes en relación al supuesto espionaje que Estados Unidos habría practicado también a los países latinoamericanos. Creo de esa perspectiva que es importante que nuestra Cancillería llame al embajador, cita al embajador de Estados Unidos a que rinda una explicación y también pedirle al mismo tiempo que haya una consulta y un diálogo con el resto de los países de UNASUR.